Hola, estamos aquí en una práctica de la actividad 8 de microcontroladores. En este caso tenemos un sensor de humedad en el pin A0 y un sensor de temperatura en el pin A1. Si nosotros le metemos la mitad del voltaje, nos va a dar la mitad de la humedad, o sea el 50% de humedad. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Ahí está el 50% de humedad. Y si nosotros aquí le metemos un volt, nos va a dar alrededor de 100 grados centígrados. Lo cual es correcto ya que por cada 10 milivolts el sensor detecta un grado centígrado. Y pues bueno, de la misma manera si nosotros le ponemos 2 volts, y si nosotros le ponemos aquí 4 volts, nos va a dar el 80% y 200 grados centígrados. Perfecto. Y eso sería todo. Hasta la próxima. ¡Gracias!